Claro, la luz y el agua, porque nosotros acá tenemos poca atención de luz y los chicos, yo tengo a los niños enfermos con neumonía y los tengo que llevar cada una semana a la salita y luego tenemos muy poca luz y el agua tampoco agua en los veranos se nos corta a nosotros ¿por qué? porque no se puede lavar nada y más la limpieza por las lauchas también acá hay muchos bichos no se puede así vivir más con los chicos, muchas enfermedades trae eso ¿ustedes pudieron conectarse a la energía eléctrica como corresponde? con el medidor, porque han hecho las bajadas veo que hay unos pilares hechos pero no los han conectado yo tengo, ¿sabes lo que pasa? que ADERN nos piden 15 personas para poder bajarnos la luz para eso para hacer la red sería para hacer la red, yo fui a hablar por el tema además de la luz y me dicen que cosa, para mí sola no me la pueden venir a bajar o si me ponen una sola, me tenés un cable muy fino después tienen que venir a cambiar los cables todos tienen que pagar la luz baja pero no vienen a poner la luz ¿cuántos años más vamos a esperar? la primera vez que vinieron nos sacaron todos los cables fuimos todos a pagar la bajada y no vinieron no vinieron a poner la luz queremos que puedan acceder por lo menos a los servicios básicos por eso, no es que nosotros queremos todo de arriba nosotros queremos pagar mucha gente dice que no pero si queremos pagar porque somos todos gente trabajadora acá todos trabajamos necesitamos cosas más la luz, yo que sé la luz y la limpieza mirá lo que es acá hay muchos muchos bichos hay más las ratas las ratas nos vuelven locas la noche ¿me entendés? nosotros nos vuelven locos yo tengo que estar todos los días comprando veneno para las lauchas no es así no sé por qué hay tanto tanto raterío acá gracias por ver el video